La verdad que muy lindo, hicimos una buena performance en el aterrizaje y después también con la navegación junto con Matías López el circuito lo hicimos en los tiempos correspondientes, digamos, y con los rumbos correspondientes así que salió muy bien, sí, muy divertido Bueno, habla muy bien del Aeroclub en cuanto al resultado de la logística para la organización y sobre todo por la muy buena representación a la hora del resultado en lo competitivo Así es, así es, bueno, después el resto de los chicos también del Aero estuvieron muy bien en los puestos de arriba con buena performance todos y bueno, toda la organización del Aeroclub excelente, con el apoyo de los bomberos de la municipalidad estuvo el SAME, bueno, más el público presente con una tarde fantástica, más el piloto acrobático gente que vino de otros aeroclubes, la verdad que fue una competencia muy frutífera Segunda jornada con viento, volvió al típico la pista local Así es, volvió a ser lo que era, viento cruzado pero bueno, hoy la verdad que va a haber espectáculos de aeromodelismo más tarde, va a seguir habiendo acrobacia y vuelo bautismo todo el día Así que bueno, un poco movido nomás por los vuelos bautismo, pero bien, bien, por suerte Satisfecho desde lo institucional Perfecto, excelente, el grupo de la comisión es un grupo muy unido, muy consolidado que trabaja y empuja todos para el mismo lado, así que tiene mucho futuro este aeroclub y va a seguir creciendo